¿Cómo te hiciste hincha de San Lorenzo? Bueno, mi esposo es de Argentina, de Junín, y él era fanático de San Lorenzo por toda la vida. Y bueno, me hice hincha de San Lorenzo mirando todos los partidos con él en casa y ya está. ¿Con Fana? Sí. ¿Cómo hacen para seguirlo a San Lorenzo a tantos kilómetros de distancia? ¿Es difícil? No, no es muy difícil porque ahora con el internet y todo es muy fácil encontrar los partidos. Y bueno, ya tenemos un grupo de amigos que son de San Lorenzo también y nos juntamos y se muevan un asado y miramos el partido. Si hay algún hincha de San Lorenzo viviendo en Nueva York que quiera pertenecer a la Peña, ¿dónde tiene que llamar? ¿dónde tiene que escribir? ¿a qué Facebook se tiene que comunicar? Tenemos una página de Instagram, Los Cuervos de Nueva York, y tenemos una página de Facebook, Twitter, Los Cuervos de Nueva York. Así que es re fácil encontrar y nos juntamos casi todos los domingos para todos los partidos y bueno, seguimos y estamos ahí siempre. ¿Y qué es lo que más te gustó de San Lorenzo? ¿Qué es lo que más te gustó? Para mí es un equipo que tiene mucho corazón y que tiene mucha pasión. Bueno, no sé, siento algo muy especial, distinto de otros equipos. No sé, tiene corazón, tiene algo que... La gente, el calor de la gente, el amor del hincha. Sí, sí, la hinchada, cómo se juntan todos para mirar los partidos, los colores, la sugrana, bueno, de todo, de todo, no sé, es un gozo especial. Bienvenida a casa y me alejo mucho que te haya gustado el Pedro Viegano. A disfrutar. Bueno, muchas gracias, gracias a todos y saludos a todos los cuervos.